Hola, soy la profe Mónica. Continuando con las normas APA, hoy vamos a ver la diferencia entre citas y referencias. Bienvenidos. Una cita es anotar o mencionar un texto, un lugar, una conversación, etcétera, del que se habla o se argumenta en lo que se dice o se escribe. Sirve para dar crédito pertinente a los autores de sus ideas y no para atribuirnos de algo que nosotros no desarrollamos. En otras palabras más sencillas, copiar o parafrasear algo que otra persona ya escribió, habló o demostró. Las citas se realizan antes o después del texto copiado o parafraseado del autor consultado. Veamos un ejemplo. Observamos en esta cita que se está referenciando al autor al inicio de la cita. Además, la cita está entre comillas. Esto es porque la cita tiene menos de 40 palabras. Vemos que está el apellido del autor, la cita entre comillas y al final de la cita, la página. Después de la página cerramos paréntesis y ponemos punto. Esto es una cita. ¿Cómo hacemos para ubicar esta cita en una referencia? La referencia o referencia bibliográfica son un grupo de datos que permite al lector la fácil identificación de una publicación externa al texto y sirve para reforzar una idea o plantear información ya existente sobre un tema. Se puede referenciar todo tipo de formatos como libros, artículos, revistas, imágenes, fotografías, comunicaciones, cartas, etc. Estas referencias sirven para indicar de dónde sacamos una idea o una cita. En palabras más sencillas, es la forma en la que le indicamos al lector cómo puede encontrar la fuente de la idea que estamos referenciando, incluyendo información más puntual de dicho texto. La referencia debe contener el nombre del autor, la fecha de la publicación, el nombre del documento o de la revista o el número de la edición, la página publicada. Es decir, la información puede variar dependiendo del tipo de documento que estoy referenciando. Para la elaboración de la referencia se debe tener en cuenta lo siguiente. Se debe organizar de manera alfabética por la primera letra del apellido. La referencia debe llevar sangría francesa, es decir, de 0,7 centímetros y a doble espacio. Las referencias como las comunicaciones personales se citan en el texto pero no deben aparecer en la lista de referencias. Las referencias más utilizadas en las normas APA son de publicación periódica, como los artículos que aparecen en las revistas científicas. Veamos cómo vamos a referenciar un libro con autor. Ubicamos el apellido, las iniciales del nombre, el año, el título del libro, la ciudad, el país y, por supuesto, la editorial. Veamos un libro con editor. Escribimos primero el apellido, las iniciales del nombre, escribimos, escribimos el año. Antes de escribir el año vamos a escribir entre paréntesis e de punto, que quiere decir editor. Luego del año escribimos el título, la ciudad, el país, por supuesto, la editorial. ¿Cómo referenciamos un libro en versión electrónica? Ponemos apellido, iniciales del nombre, año, el título en cursiva y ponemos la palabra recuperado de y ubicamos aquí el enlace que descargamos o que extrajimos de la web. ¿Cómo referenciamos un artículo científico? Veamos la forma básica. Se pone el apellido, las iniciales, el apellido del segundo autor, el apellido del tercer autor, es decir, esto varía cuando hay varios autores, título del artículo, nombre de la revista, en cursiva, volumen, es decir, el número, el volumen de la revista y la página. ¿Cómo referenciamos un artículo online? Escribimos primero el apellido, iniciales del nombre, el año, título del artículo, nombre de la revista, el volumen, el número y la página. Y además, recuperado de, y aquí ubicamos el enlace de la página de donde extrajimos este artículo. ¿Cómo referenciamos un periódico? La forma básica de referenciar un periódico es la siguiente. El apellido, las iniciales del nombre, la fecha, título del artículo, nombre del periódico en cursiva y la página. ¿Cómo referenciamos un periódico digital? Es decir, que encontramos en una página web. Escribimos el apellido, las iniciales del nombre, la fecha, el título del artículo, el nombre del periódico en cursiva y además, recuperado de, y ponemos el enlace de donde extrajimos este enlace. ¿Cómo referenciamos un simposio o una conferencia? Que también encontramos. Escribimos el autor o los autores, la fecha, título de la ponencia, nombre de la organización y el lugar. Y para finalizar, ¿cómo referenciamos tesis y trabajos de grado? Escribimos el autor o los autores, el año, título de la tesis en cursiva, nombre de la institución y el lugar. Como podemos observar, cuando citamos en un trabajo escrito, la información que requerimos es prácticamente el nombre del autor, el apellido del autor, el año y la página de la cual se extrajo esta parte para el trabajo. Ya la referencia bibliográfica contiene la información completa que me va a llevar a mí a esta información. Es decir, si yo leo un trabajo y encuentro que está citado y además está en la referencia porque el apellido que aparece en la cita debe ser igualito como aparece en la referencia, es porque si yo busco en esta referencia voy a encontrar esa información que ubicamos en el trabajo escrito. Entonces, en la cita es prácticamente la información concisa, el apellido, el nombre, el año, el lugar de donde se extrajo y la referencia bibliográfica contiene toda la información donde yo puedo encontrar esta información que utilizamos para el trabajo escrito. Y esta es la diferencia entre una cita y una referencia cumpliendo con las normas APA. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!